Y que tranza güeros, yo soy Legendary Halo Vendor y mientras en esta partida del ejercicio en ADF esta es la información más destacada de boletín semanal de Halo 4 en lo que llega a dominio al matchmaking de Halo 4 los chicos de 343i han lanzado una nueva convocatoria para que esta vez voten por el modo de juego que estará disponible en Action Zack las opciones a elegir son Team Ninja Assassins si les gustó la versión free for all de este modo de juego al cual incluso le hice una variante para los gatorrasos será la misma gata pero en equipos de 4 contra 4 Sticky Ball si lo recuerdan ya saben de qué va la cosa pero si no Sticky Ball consiste en mezclar una partida de bola loca con detonadores adhesivos de plasma y en esta ocasión dos equipos de 4 jugadores cada uno Shotgun capturar la bandera ideal para aquellos que gustan de hacer sus tienditas de campaña en los mapas de Halo 4 ya que los jugadores contarán con mochila propulsora granadas de plasma y la escopeta para votar sólo den clic al enlace que dejaré en la descripción el cual los llevará a los foros de waypoint donde podrán emitir su voto para aquellos que se perdieron una publicación que le hice en mi página de facebook y en las páginas hermanas los chicos de 343i hacen mención a la réplica totalmente funcional de Spartan Laser creado por Red Shirt si bien el enlace no es tan llamativo como el que se ve en la saga de Halo puede hacer daño real tal como se puede ver en el vídeo que está en la descripción y en otras noticias que no tienen nada que ver con el universo Halo pero sí con lo que publico en mi canal el 4 de mayo se realizará la edición 2014 del Star Wars Day y para celebrarlo pueden obtener de forma gratuita la playera conmemorativa de esta fecha para su avatar de Xbox sea hombre o mujer si quieren conseguirlo sólo den clic a la imagen que está apareciendo en estos momentos bien eso ha sido todo de mi parte si te gustó el vídeo dale pulgar arriba también puedes comentarlo compartirlo añadir los favoritos aunque también puedes suscribirse si quieren leer la reseña del Spring Showdown 2014 dejaré en la descripción el enlace al boletín donde podrán leerlo en inglés bien yo soy Legendary High Lovander y los dejo con el resto de esta carnicería bien yo soy Gino High Lovander y los dejo con el resto de esta carnicería bueno y que creo que lo que es en un juego de ahí por favor y vale al que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El juego, victoria.